¿Qué es el Papa Hungría, Eslovaquia y Eslovenia? Es una conclusión muy clara, muy clara de qué es lo que está buscando el Papa y que, por desgracia, a tanta gente le va a parecer magnífico y que no saben qué es la trampa perfecta. Vamos a empezar. ¿Qué es el Papa Hungría? A partir de ahí, el Papa instó al gobierno húngaro a abrir sus fronteras a la inmigración y Orbán le respondió, no deje morir a la Hungría cristiana. Fijaos qué interesante, porque, aunque Orbán es muy católico, parece ser que no es de la tendencia que está imponiendo el Papa Francisco. Y eso es lo que le está trayendo los problemas hacia el papado y hacia Europa, a la Unión Europea en concreto. Y mirad, mirad qué llegan a decir. El Papa Francisco, que a sus 84 años sigue haciendo giras al exterior, visitó Budapest la semana pasada, donde presidió una misa para una enorme multitud que, según los organizadores, llegó a las 100.000 personas. El sumo pontífice solo pasó siete horas en Budapest antes de trasladarse el domingo por la tarde a una gira de cuatro días por la vecina Eslovaquia, donde mantendrá un ritmo más lento. Pero en ese corto tiempo expotó una bomba política contra el gobierno de derecha húngaro. Francisco se reunió a su llegada con el primer ministro conservador, Víctor Orbán, cuyas políticas de refugiados chocan con el continuo llamamiento del Papa en favor de la acogida e integración de inmigrantes musulmanes, que llegan todos los días de Medio Oriente y África. Durante su reunión privada, le dio a Francisco una copia de una carta del rey Vela IV de Hungría al Papa Inocencio IV, según el jefe de prensa del primer ministro. La carta, enviada en el año 1243, informaba a Inocencio IV que Vela reforzaría las fortificaciones a lo largo del río Danubio en Hungría en preparación para una invasión mongola. Una clara alegoría, como en el pasado, el Vaticano defendía el derecho de los europeos a impedir las inmigraciones masivas de Asia. Es todo un mensaje, el que se da aquí. El Vaticano dijo que la reunión se llevó a cabo en una atmósfera cordial y duró más o menos unos 40 minutos, tiempo en el que el Papa y Orbán estuvieron a solas hablando en inglés. Entre los diversos temas discutidos estuvieron el papel de la Iglesia en el país, el compromiso con la protección del medio ambiente, la protección y promoción de la familia, dijo un comunicado del Vaticano. Y recordad que así lo mostramos. Ese era el comunicado del Vaticano. El Vaticano no hizo referencia a esta otra parte, que mira por dónde Víctor Orbán y los suyos, su gobierno, han manifestado de lo que se habló en privado. Y esto es algo que al Vaticano seguro que poca gracia le ha debido hacer, porque esas conversaciones quedan en privado. Pero ya veis qué mensajes se estaban intercambiando. Por eso se dudaba de que Víctor Orbán fuera precisamente a ver al Papa. Y finalmente lo hizo. Si bien la inmigración no estaba en la agenda establecida, Orbán escribió en Facebook. Le pedía al Papa Francisco que no dejara morir a la Hungría cristiana. Orbán ha descrito con frecuencia a su gobierno como un defensor de la civilización cristiana en Europa y un baluarte contra la inmigración de países de mayoría musulmana. Por el contrario, el Papa Francisco ha expresado su solidaridad con los inmigrantes y refugiados y ha criticado lo que llamó un populismo cristiano promovido por gobiernos como el de Hungría. El choque estuvo en la misa, ya que al final de la ceremonia religiosa, el Papa Francisco instó a los húngaros a abrir los brazos hacia todos, en una clara referencia a su pedido de que los países europeos cristianos abran sus fronteras para aceptar a las olas migratorias que quieren entrar en Europa. El sentimiento religioso ha sido el alma de esta nación, tan apegada a sus raíces, dijo. Sin embargo, la cruz plantada en la tierra no solo nos invita a estar bien arraigados, también levanta y extiende sus brazos hacia todos. Orbán tuvo un asiento de primera fila durante la misa junto a varios de sus funcionarios, y según fuentes locales, esta frase estuvo dirigida directamente al mandatario. Ya veis, unos muy católicos, pero que no convergen para nada con que lleguen emigrantes, sobre todo musulmanes, claro, una religión totalmente distinta del cristianismo. Sí, sí, totalmente, aunque tenga matices que puedan llegar a parecerse. Y por el otro lado, el Papa, que está intentando que llegue cada vez más migración a Europa, para que haya una mezcla de religiones que, por un lado, cause caos en su momento, como ya va sucediendo muchas veces, pero por el otro lado, que se deba hacer un ecumenismo entre todos, y es la forma de ligarlos a todos. Por tanto, es un doble juego. Y el señor Víctor Orbán, que tiene fama de ser tan conservador, pues no quiere aceptar eso. Bueno, da que pensar cuando el Papa dijo que hubiese paz en esos lugares, etc., y bendiciones, porque veremos qué termina pasando. La verdad es que, ya sabéis que cuando el Papa va así, algo hay. Bien, interesante, porque una vez más vemos como no todos van en la línea papal, por católicos que sean. Y ojalá, ojalá, todos llegaran a conocer la verdad. Y a eso debemos ponernos. Que cada persona en este mundo, gobernante o plebeio, todos, todos, lleguen a conocer el mensaje del cuarto ángel para posicionarse en la verdad. Todos. Bien, pues sigamos, mirad, más cosas. Eparca Basil, el amplio viaje espiritual del Papa a Eslovaquia. El arzobispo greco-católico se detiene especialmente en el carácter ecuménico del viaje apostólico del Papa Francisco. Desde Eslovaquia, de donde se despidió ayer el pontífice, se congratula de gestos, palabras, encuentros y liturgias que mostraron el rostro universal de la Iglesia. En Eslovaquia, en el corazón de Europa, el viaje apostólico del Papa Francisco ha dejado una fuerte huella ecuménica. El tema de la apertura, el pontífice se despidió con una invitación a los cristianos a ser tejedores de diálogo en medio del egoísmo, ha marcado los encuentros en esta tierra, entre Oriente y Occidente, así como en Hungría. Unas horas después del final de la visita de Francisco, como el señor Cyril Basile, parca greco-católico de Kosice, vuelve a recorrer las etapas. En la entrevista le preguntan, ¿qué queda de la visita del Papa para el pueblo eslovaco y la Iglesia eslovaca? Todo el mundo puede sacar algunas conclusiones de esta visita, encontrar algunos gestos o algunas expresiones en muchos niveles. A nivel social, por ejemplo, su encuentro con los representantes del Estado, con el presidente de Eslovaquia y con otros representantes del gobierno, también tuvo un impacto en la opinión pública, porque se vio que hay una posibilidad de diálogo también con el mundo secular, el mundo político y la fe católica. Ellos también representan el deseo de hacer el bien común. Por ello, el Santo Padre se dirigió tanto al mundo social y político como, durante el encuentro ecuménico, a los obispos y sacerdotes en la Catedral de San Martín. Les recordó la forma evangélica de acercarse al mundo actual, con mayor humildad y disposición a aceptar los retos, no con un tono de desafío, sino con la oportunidad de dar testimonio de la fe, la verdad y el Evangelio. Por tanto, ya veis, claramente, lo que resalta de este viaje es el sentido ecuménico. Pero fijaos cómo va por el mundo secular, el mundo político y, como no, la fe católica. Sea ortodoxa o no, todos unidos. Y eso sí, todos, todos estos citados, con el deseo de hacer el qué? Lo de siempre, el bien común. Por tanto, ese encuentro ecuménico, a nivel general, que va a servir para todos, de todas partes, como no. Qué bien trabaja el Vaticano. Le siguen preguntando qué se ha llevado de este viaje, especialmente en referencia al día en Cosiche, que es su ciudad. El Santo Padre llegó a Cosiche y luego se trasladó a Presov, donde se celebró la Divina Liturgia de San Crisóstomo, celebrada con una devoción que expresa la belleza del rito bizantino y oriental. Fue un hermoso testimonio de la universalidad de la Iglesia. Por primera vez en la joven historia de Eslovaquia, durante las visitas papales, recordemos también las visitas anteriores de San Juan Pablo II, se celebró la liturgia oriental, la liturgia eucarística, que es la máxima expresión de la unidad de la Iglesia. Por tanto, ya veis, para poder hacer un ecumenismo pleno, tienen que ganarse bien también a los del otro rito. Y en eso están trabajando, que no haya una división entre ellos para nada. Tener una liturgia presidida por el Santo Padre, por tantos obispos y arzobispos mayores, metropolitanos y hermanos latinos, fue para nosotros un hermoso testimonio de lo que significa respirar con dos pulmones en la Iglesia Católica, porque también existe el pulmón oriental. Por tanto, van directamente a esa unión. Unión que no haya el más mínimo resquicio de división. En lo que respecta a la divina liturgia, se prestó especial atención a la Iglesia greco-católica. ¿Hay alguna palabra, algún gesto que le haya llamado la atención a lo largo de todo el viaje apostólico? Y ahora entendréis por qué os he puesto esa portada y ese croma a mi espalda. Para mí, un recuerdo especialmente grato es que durante la liturgia se expuso el icono de la Madre de Dios del pueblo de Clococof, donde hace 351 años lloraba este icono, en un momento de gran confusión. El icono original ya no se encuentra. Este que se exponía es una copia que también peregrinó recientemente desde nuestra diócesis a Roma, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, cuando se expuso en el altar de la Basílica de San Pedro. Esta vez el Santo Padre vino a devolver la visita que el icono le hizo en Roma y lo coronó de nuevo con dos coronas de plata. Yo no sé si veis lo absurdo de esto, lo raro y hasta lo satánico. Porque si realmente esa imagen hace 351 años lloraba, ya me diréis si esto viene de Dios, porque esto lo hemos tratado en puertas dimensionales. Y si no lo habéis visto, poneos a ello, porque veréis las estratagemas de Satanás. Cuando el Señor dice de no hacerse imágenes para adorar y toda la mandanga que siguen haciendo, ¿cómo va a llorar esa imagen por cuestión divina? ¿En serio? ¿Una imagen que además de llorar simboliza a una persona que está muerta? O sea, ¿los muertos lloran por nosotros? Ah, no, se fue al cielo. Ya. Y no se sabe bien bien si murió o no murió. Está en el cielo. Eso sí. Ya. Y eso hay que creerlo por fe, porque lo dicen ellos, y se acabó. Porque en la palabra de Dios, ni el más mínimo atisbo de ello. Bueno, pues una vez más, recordemos culto a Semiramis. El culto babilónico. Y qué interesante, que además, mira por dónde, el Papa va y le devuelve la visita a ese icono, que se ve que solo anda por las calles, un cuadro con patas, vamos. Qué interesante, ¿no? Le devuelve esa visita. Y qué hace, lo coronó de nuevo con dos coronas de plata, que ya lo habéis visto en la imagen. Un cuadro que por encima le sobresalen unas coronas, bueno, un trozo de corona, pegado ahí. Y lo raro es que no se rompa el cuadro, ¿eh? Pero bueno, ya veis, pegado sobre la cabeza de la Virgen y del niño que representa a Jesús, dicen. Bueno, pues, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Una vez más, como dicen las Escrituras, que esas imágenes ni ven, ni hablan, ni oyen, ni andan, ni nada. Nada de nada. El Santo Padre, después de terminar su oración, comenzó a moverse y de repente se detuvo y volvió a mirar el icono, como si hubiera una oración especial entre ellos o hubiera todavía algo que decirse antes de irse. Al menos así es como percibí este pequeño gesto, este matiz espiritual. Como si el cuadro le estuviera diciendo algo, como si él decidiera una vez más volverse, o una de dos, para hacer teatro con su significación de cómo le tiene devoción ante el pueblo de allí. O bien, es que lo ha llamado lo que salga del cuadro y él se gira. ¿Qué está pasando en verdad? Bueno, difícil de saber, pero desde luego, cuando hablamos los temas de Puertas Dimensionales, ya sabéis por qué es. Monseñor Babchak, el Papa en Eslovaquia fue un verdadero milagro. El archieparca metropolitano de Presov y presidente del Consejo de la Iglesia Greco-Católica de Eslovaquia, Monseñor Jan Babchak, hace un balance de la visita del Papa Francisco. Lo hemos visto lleno del Espíritu Santo. La celebración de la Divina Liturgia, presidida por primera vez en la historia por el Papa, fue una gran recompensa divina por los años de persecución comunista. El balance de la visita del Papa Francisco a Eslovaquia, segunda etapa del viaje de cuatro días del Papa iniciado en Budapest, capital de Hungría, del 12 al 15 de septiembre, se puede resumir con las palabras que Monseñor Jan Babchak, archieparca metropolitano de la ciudad de Presov y presidente del Consejo de la Iglesia Greco-Católica de Eslovaquia, expresa con alegría y satisfacción. La presencia del Santo Padre fue un milagro para nosotros. El prelado explica que muchas personas pudieron ver al Papa lleno del Espíritu Santo, por tanto, fresco y rejuvenecido. Su visita ha sido una gran alegría para todos los fieles, y esto creo que cualquiera ha podido constatarlo. Parecía rejuvenecido, sí, con una energía especial. ¿Ha sido a raíz de la operación que le ha ido tan bien, le ha sentado tan bien, que ahora está así? ¿O es porque hay algún impulso que lo mueve verdaderamente dándole una energía extra? No me refiero a un Red Bull, ¿eh? Bien, pues lo ven lleno del Espíritu Santo. ¡Qué curioso, eh! Y ya vemos, cuando vamos hablando y viendo detalle por detalle, si eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué será entonces ser lleno del Espíritu diabólico, eh? Algunos me querían muerto, lamenta el Papa Francisco. Esta ya era noticia de este 21 de septiembre. El Papa Francisco lamentó que a raíz de su reciente operación de colon, realizada el 4 de julio en Roma por una diverticulitis, y no era por pasárselo bien lo de divertirse, algunos le querían muerto y ya preparaban el cónclave para nobrar a su sucesor. Fijaos, ya se dice que el cónclave se estaba moviendo para prepararse porque lo veían ya en el otro barrio, o que debería cesar. Por tanto, ya se movían para buscar otro Papa. Eso es lo que se está diciendo, ¿eh? El pontífice hizo esta revelación durante el encuentro que mantuvo con 53 jesuitas el pasado 12 de septiembre durante su viaje apostólico a Eslovaquia. A la pregunta de uno de los jesuitas sobre cómo se encontraba contestó, vivo todavía, aunque algunos me querían muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave. En la conversación, publicada de forma íntegra este martes 21 de septiembre por la revista La Chivilidad Católica, el Papa pidió paciencia a quienes ya se preparaban para un nuevo cónclave. Paciencia. Gracias a Dios estoy bien. La operación fue una decisión que no quería tomar. Fue un enfermero el que me convenció. Durante la conversación con los jesuitas, el pontífice tocó también otros temas. El Papa advirtió contra la tentación de volver atrás, que, según su opinión, estamos sufriendo hoy en la Iglesia, una tentación a la que se refirió como la ideología del volver atrás. Una ideología que coloniza las mentes. Es una forma de colonización ideológica. En realidad, no es un problema universal, sino más bien específico de las iglesias de algunos países. La vida nos da miedo, dijo el Papa. La libertad nos asusta. En un mundo tan condicionado por las adicciones y la virtualidad, nos asusta ser libres. Hizo hincapié el Papa Francisco. Explicó que hoy se vuelve al pasado para buscar seguridad. Interesante, cuando todo lo que nos están imponiendo con medidas COVID y demás, apunta todo lo contrario, ¿no? Y movido por ellos. Qué curioso. Pero claro, en este sentido, hay gente que busca lo de antes. Sí. Y ya sabéis, de cuántas veces hemos llegado a hablar del efecto péndulo. No, pues están trabajando para eso. De una cosa muy conservadora y extremistamente radical, se va a pasar a lo que está viviendo ahora con el Papa Francisco. Y cómo va a terminar esto, ya lo sabéis. Súper radicales otra vez y extremistas contra el pueblo de Dios. Eso sí, los mismos lo están moviendo todo, porque quien está al mando de todos siguen siendo los jesuitas. Se va de aquí para allá, pero ordenado por ellos, guiado por ellos. Porque el objetivo es el pueblo de Dios. Nos asusta celebrar delante del pueblo de Dios que nos mira la cara y nos dice la verdad. Nos asusta seguir adelante con las experiencias pastorales. Pienso en el trabajo realizado en el sínodo de la familia para hacer entender que las parejas en segunda unión ya no están condenadas al infierno. Nos asusta acompañar a gente con diversidad sexual. En definitiva, tenemos miedo de las encrucijadas de las que nos hablaba Pablo VI. Este es el mal de este momento. Buscar el camino en la rigidez y el clericalismo, que son dos perversiones. Volver atrás no es el camino correcto. El camino es ir adelante con discernimiento y obediencia, subrayó el pontífice. Otra preocupación mostrada por el Papa y que ha repetido en numerosas ocasiones es la de las colonizaciones ideológicas. La ideología, explicó Francisco, tiene siempre un encanto diabólico, como dices tú, porque no se encarna. En este momento vivimos una civilización de ideologías, esto es cierto. Tenemos que desenmascararlas de raíz. Una de ellas es la ideología de género, una ideología que definió como peligrosa, porque es abstracta respecto a la vida concreta de una persona, como si una persona pudiera decidir abstractamente a discreción si y cuando ser hombre o mujer. La abstracción, para mí, es siempre un problema. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la cuestión homosexual. Si hay una pareja homosexual, podemos hacer pastoral con ellos y acudir al encuentro con Cristo. Cuando hablo de ideología, hablo de la idea de la abstracción que permite que todo sea posible, no de la vida concreta de las personas y de su situación real. O sea, el tema que ya veis, de género, si un hombre decide que luego es mujer y no es hombre, aunque su sexo haya nacido así, o viceversa, al revés, eso es otra historia, eso no puede ser. Pero la cuestión homosexual, pues vale, hay que pastorar con ellos, acudir al encuentro con Cristo, pero les dicen que eso no es lo que dice la palabra de Dios y que tienen que cambiar como cualquier otra persona que haga otras cosas, que no tocan, deben cambiar y ceñirse a lo que quiere el Señor para su vida. Entonces, eso no. Pero, claro, al final se acepta todo esto, pero lo único que se dice es que no se pueden casar porque matrimonio es entre hombre y mujer. Fijaos qué lío llegan a hacer para no decir las cosas por su nombre en cada cosa. ¿Por qué? Porque es lo que interesa. Sigue diciendo. Hizo referencia también a las restricciones que impuso la llamada Misa Tridentina, según el misal anterior al concilio Vaticano II. Ahora espero que con la decisión de acabar con el automatismo del rito antiguo, podamos volver a las verdaderas intenciones de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. Fijaos cómo él lo que hace es conectarse con lo que decían los anteriores papas, Pablo VI, Benedicto XVI, Juan Pablo II, cuando se dice que él es contrario a lo que dicen estos, que el verdadero papa era Benedicto XVI, que este es un papa que lo han colado allí, la masonería y demás, y no saben que en el fondo todo va por lo mismo. Pero ciertamente los jesuitas están en el poder y la agenda satánica la cumplen unos y otros. Eso no falla. Pero cuando hace falta que uno de los jesuitas esté liderando, lo hace. Y si no había suficiente con el papa negro, que ha estado por ahí detrás siempre moviendo hilos en Vaticano, ahora ya lo tienen de papa un jesuita. Por eso está pasando lo que está pasando a pasos acrecentados. Y más que pasará. Explicó que mi decisión es el fruto de una consulta con todos los obispos del mundo realizada el año pasado. En adelante, quien quiera celebrar con el Betus Ordo debe pedir permiso a Roma, como sucede con el birritualismo. Pero hay jóvenes que después de un mes de su ordenación van donde el obispo a pedirlo. Este es un fenómeno que muestra que estamos retrocediendo. Se volvió a lo de antes, ¿eh? En otro momento de la conversación, el papa pidió a los jesuitas cuatro cercanías. Con Dios, entre ustedes, con los obispos y el papa, y con el pueblo de Dios, que es la más importante. Cercanía con Dios por medio de la oración. La oración verdadera, de corazón, no la formal, que no toca el corazón. La oración que lucha con Dios y que conoce ese desierto donde no se siente nada. Cercanía entre ustedes, porque el amor entre hermanos, el amor austero de los jesuitas, es muy fino, caritativo, pero también austero. Amor de hombres. A mí me duele cuando alguno de ustedes u otros sacerdotes se descueran entre sí. Eso bloquea, impide avanzar. Fijaos que está diciendo cosas que también pasan entre el auténtico pueblo de Dios, ¿eh? Sí, sí, igual, ¿eh? Pero él sabe el por qué está diciendo esto. Necesitan esa unidad para dar el golpe definitivo, ¿eh? Tercera cercanía, cercanía con el obispo. Que no se encuentren jesuitas que hablan mal del obispo. Si un jesuita piensa de manera distinta que el obispo y tiene coraje, entonces que vaya donde el obispo y le diga las cosas que piensa. Y cuando digo obispo, digo también el papa. Por último, cercanía al pueblo de Dios. La cercanía al pueblo de Dios es muy importante porque nos enfoca. No olviden nunca de dónde salimos, de dónde venimos, nuestro pueblo. Nuestras raíces están en la iglesia, que es el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué van a decir, no? El santo padre reflexionó también sobre la naturaleza del trabajo. Trabajo para ganarse el pan. La labor manual o intelectual es trabajo, es salud. Y si el pueblo de Dios no trabaja, no come. En la respuesta a otro jesuita sobre cómo hacer frente a las sospechas, el papa afirmó que es consciente de las críticas contra él. Por ejemplo, hay una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del papa sin ningún problema. Puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la iglesia no se merece esto. Es obra del diablo. Incluso se lo dije a alguno de ellos. ¿Qué paralelismo con lo que pasa dentro del pueblo de Dios? Afirmó que también hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre mí. Reconoció que a veces pierdo la paciencia, especialmente cuando omiten juicios sin entrar en un diálogo verdadero. Ahí no puedo hacer nada. Por mi parte, sigo adelante sin entrar en su mundo de ideas y fantasías. No quiero entrar y por eso prefiero predicar, predicar. Algunos me acusaban de no hablar de la santidad. Dicen que hablo siempre de la cuestión social y que soy un comunista. Y sin embargo, escribió una exhortación apostólica completa sobre la santidad. La gaudete, te exultate. Se defendió. Se refirió también en el Papa al tema de los inmigrantes. Defendió que es necesario acogerlos, pero no solo eso. Es necesario acoger, proteger, promover e integrar. Una acogida verdadera requiere del cumplimiento de cada una de estas etapas. Cada país debe saber hasta qué punto puede hacerlo. Dejar a los inmigrantes en integraciones como dejarlos en la miseria equivale a no acogerlos. Pero una vez más, si las políticas fueran tan distintas, que en vez de sacar recursos y liarla en otros países, se provocara que allí hubiese realmente trabajo y todo se repartiese bien, no habrían esas inmigraciones o emigraciones tan fuentes y potentes como están habiendo ahora. Pero es lo que interesa. Es la forma para llegar a ese ecumenismo interreligioso por todos lados. Y lo están haciendo las mil maravillas. Por eso, el que se oponga a eso, pues evidentemente ahora va contra los panes vaticanos. Porque es lo que no toca. Yairán contra aquellos que no decidan entrar en el ecumenismo. Yairán, pero mientras necesitan eso. Y cuando lo tengan, ya sabéis lo que va a acontecer. Ya terminando, el Papa en la audiencia general, el futuro será de esperanza si será juntos. Fijaos, ¿eh? Será de esperanza si será juntos. Esto lo dijo este 22 de septiembre. En la audiencia general del cuarto miércoles de septiembre, Francisco ilustró a los fieles su viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Recordando su encuentro con las diversas iglesias cristianas, los judíos, los jóvenes, los más vulnerables, los creyentes de otras religiones, indicó el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro con esperanza. ¿Qué bien suena esto? Todos unidos por lo mismo. Creas en lo que creas o no creas en nada. Papa Francisco advierte que la presencia de Dios se diluye en Europa. Y atención a esto, atención a esto. Fijaos bien. Francisco recordó que el pueblo de Dios está llamado a adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia y en esto sentir la paz, la alegría que nos da el Señor. Destacó que ese llamado tiene una particular importancia en el continente europeo, donde la presencia de Dios se diluye en el consumismo y en los vapores de un pensamiento único fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. En ese sentido, recordó que durante el viaje destacó la importancia de tener presentes a los padres de la Unión Europea que soñaron Europa no como una agencia para distribuir las colonizaciones ideológicas de moda. El Papa recordó los peligros de ese pensamiento único, de esas viejas ideologías cuyas consecuencias padecieron estos dos países, Hungría y Eslovaquia, en el pasado, cuando el pueblo fiel sufrió la persecución ateísta. En ese sentido, advirtió que no hay oración sin memoria y que cuando se reza debemos hacer memoria de nuestra propia vida, de la vida de nuestro pueblo, de la vida de tanta gente que nos acompaña en la ciudad, en el pueblo. Por ello, el Santo Padre subrayó la importancia de no olvidar las raíces, raíces que descienden en profundidad hasta el siglo IX, hasta la obra evangelizadora de los santos hermanos Cirilo y Metodio. Percibí la fuerza de estas raíces en la celebración de la Divina Liturgia en Rito Bizantino, en Presov, en la fiesta de la Santa Cruz. En los cantos sentí vibrar el corazón del santo pueblo fiel forjado por muchos sufrimientos padecidos por la fe. En más de una ocasión, insistí en el hecho de que estas raíces están siempre vivas, llenas de la savia vital que es el Espíritu Santo y que como tales deben ser custodiadas, no como exposiciones de museo, no ideologizadas e instrumentalizadas por intereses de prestigio y de poder para consolidar una identidad cerrada. No, esto significaría traicionarlas y esterilizarlas. El Papa Francisco mostró también su alegría por el potente mensaje de esperanza transmitido por el pueblo eslovaco en el encuentro con los jóvenes en el Estadio Kosiche. Me ha dado esperanza ver a tantas parejas jóvenes y a tantos niños y he pensado en el invierno demográfico que estamos viviendo y a que el país florece de parejas jóvenes de niños un signo de esperanza. Y para concluir, en Budapest y en Eslovaquia nos hemos encontrado juntos con los diferentes ritos de la Iglesia Católica, juntos con los hermanos de otras confesiones cristianas, juntos con los hermanos judíos, juntos con los creyentes de otras religiones, juntos con los más débiles. Este es el camino, porque el futuro será de esperanza si será juntos, no solos. Es importante, concluyó su catequesis el Papa Francisco. Por tanto, el ecumenismo interreligioso es la base para conseguir su fin tan deseado y que el diablo ha trabajado para ello nada más ni nada menos que casi seis mil años. Y en muy pocos años, muy poquitos, esto va a ser un hecho real delante nuestro. Y ya sabéis lo que viene después. Los viajes del Papa no son para ir de recreo. Está claro que los viajes del Papa es para trabajar un objetivo, cumplir con la agenda satánica para finalmente ir contra el pueblo de Dios absolutamente. No al que él llama el pueblo de Dios sino el auténtico pueblo de Dios. Y por desgracia eso nos va a llegar muy pronto. Pero a su vez por suerte porque todas estas señales indican que verdaderamente esto se acaba y que verdaderamente Jesús vuelve en 2031. Pero que antes el Señor va a llamar a los suyos de todos los pueblos para unirnos en un solo redil. y a todos aquellos que queriendo ser pueblo de Dios siguen yendo por sus derroteros creyéndose autosuficientes se van a encontrar en que dejarán de ser pueblo de Dios y van a pasar a formar parte del enemigo y aún no se dan ni cuenta. Que Dios cuide verdaderamente de los suyos y a los que van a poner trabas que los quite del medio si no cambian. El Señor conoce a los suyos. A partir de aquí que cada uno decida dónde quiere estar. Maranata 2031 Que Dios cuide y bendiga a su pueblo. que Dios cuide y bendiga que Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.